¡Hola! ¡Mitén, mitén, mitén! ¡Muchas, para qué haría! ¡No me olvidé, no me olvidé! ¡Ahora vuelvo a un video! ¡Ahora me olvidé! ¡Ya me olvidé, no me olvidé! ¡Ya me olvidé! ¡Ya me olvidé, no me olvidé! ¡Ya me olvidé como a la reglamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esas sonidos, chicos, para que sea más agradable. Y es muy grande. Es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. ¡Ah! Es muy divertido. Obvio de esto con las zonas de moverse. ¡Indolé sirve que de nuevo! Es un saludo, chicos. Te voy a tener comienzo. ¡Eso es muy divertido! ¡Ayuda nos vengan! ¡Alganta la gente rosa! ¡El suárdido es! ¡Eso! No, 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 no. Pasensya na ha, kasi ano, medyo marumi guys, kasi ang dami kasing niloto kapon kasi pesta kapon, pesta kasi dito kapon sa dalaget, kaya yung ano, sobrang daming niloloto, kaya hindi pa nakapaglinis, continuous ang kainan ngayon, eh ngayon, nagsawa kami sa mga karne karne, kaya naganap kami ng tuyo. Okay, so ito na ang, ito na ang, ginisang, ginisang lamas, sangkap, spices. Walang ano eh, walang seli. Masarap, mas masarap to guys, pag may anong guys. O, para mahanghanghanghang. Lagyan mo sa sili mo yan. Masamang, i-iapin na po dyan. Lagyan mo ng suka. Mamaya na yung sili, kailangan talaga maano yan. O, mamaya na yung suka, kailangan malata-lata yung kumdi, yung ano, yung lutok talaga yung ano niyan. Maraming kanin na makakain mo yan, eh. Marami talaga. Ilang kalbiro ba meroto lang? Guys, ito yung ano, sili nila guys, kailangan pang nagpatin, no? May kasama pang ano, puno. Mga ilan lang guys ha, kayo kasi yung, baka yung iba, hindi maano, gusto nyo maanghanghang talaga? I-i. E, paano yung rambutan mo? Lahat din alam to? O, lahat din. Lahat? Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang yung rambutan mo. Okay. Pagkakain ka na. Ay. Kawawa yung iba guys ha. Hindi makakain ko siya na ha, kasi yung laglulog to, gusto din niya. Yun ba ba? Lunod sili. Sili kulikot to guys ha. Hindi yung ano, tingnan mo ang sili. Yan. para que los bebés me gusta realmente me gusta para que te haya gustado me gusta pero una vez más ¿verdad que estás aprendiendo de la de budget? porque en la de la de la Secretaría ¿no? en la de la Secretaría ¿el inglés? ¡ah! ¿número? No, 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 no. 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 So, ilagay na natin yung, ano guys? Salted, salted fish. Yan, ganito rin muna natin yung, ganyan. Ang ilagay na natin yung, ganyan. Ang ilagay na ntorin yung, ganyan, agaral, no, 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 no. Necesito tomar todo para sacar el saliva. para que suavemente 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 y luego no se puede ser crunchy yung... ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A few moments later. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.